nace una nueva internacional roja de capa gris por darío acebeo carmona que es lo que está uniendo a las izquierdas en el mundo estaremos en presencia de la fundación de una internacional no comunista porque hoy es motivo de desprestigio pero si roja en todo caso en las asambleas generales de las naciones unidas desde hace años los pocos estados y gobiernos que se definen como marxistas logran reunir en su favor a otros en sus propuestas de apoyo a la cuba comunista y en contra del llamado bloqueo imperialista al que culpan de la miseria reinante en la isla al cabo de seis décadas de socialismo después de la caída del muro de berlín 1989 y la implosión de la unión soviética 1991 las tendencias comunistas entraron en franca disolución pero no faltaron dirigentes y movimientos pre comunistas que se negaron a aceptar tal derrumbe en américa latina fidel castro uno de los más perjudicados se unió al lula da silva para crear el foro de sao paulo una especie de tablas salvavidas que debía mostrar una nueva cara a los pueblos de la región sin renunciar a la doctrina optaron por acercarse movimientos e idearios con los que eran adversos años atrás por ejemplo con la llamada ola lgtb con ecologistas globalistas socialdemócratas en general con tendencias que se hacen llamar progresistas el foro de sao paulo ha sido exitoso en cuanto bajo sus banderas anti neoliberales reformistas estalizantes han llegado al poder en varios países iniciando con chávez en venezuela y lula en brasil en un plano más amplio la nueva izquierda que solapadamente sigue siendo comunista se alía o se acerca a gobiernos dictatoriales como el de china corea al norte también a otros que no son rojos pero sí claros enemigos de occidente y en especial de los eeuu como irán y rusia bajo cuya sombra obtienen armas a la vez que les abren sus economías y firman acuerdos de cooperación militar en la guerra de agresión de rusia contra ucrania no han dudado en apoyar o cuando mucho pasar de agache ante la invasión rusa y sus graves crímenes de guerra de nuevo el criterio que los mueve es el odio a eeuu y a la otan la reciente operación terrorista del grupo fundamentalista islámico jamás que gobernaba la plancha de gaza es un evento en el que esta nueva internacional roja y progre ha dejado un claro su doble rasero moral sobre el carácter universal de los derechos humanos pocos países han condenado el arterio ataque contra israel como lo recuerda la analista marina rosenberg al preguntar a dónde se encamina la brújula moral de los líderes en latinoamérica tras la barbarie de jamás en su interesante escrito en ella ilustra y exacta la posición de unos pocos países que se pronunciaron condenando brutal ataque de jamás pero también señala que se escuchan voces que matizan relativizan o justifican la matanza del 7 de octubre y hasta la han apoyado y se lamenta por las de brasil nicaragua cuba venezuela y colombia que han condenado derecho israel a defenderse en la pantalla mundial se va aclarando lo que antes era impensable como que comunistas tipo melanchón en francia y los dictadores mauro y ortega se unan a gobiernos ultra religiosos y violadores de principios vigentes como las libertades individuales el rechazo a la discriminación por razón de género raza o religión como los de irán el emirato de catar y la dictadura de siria que tienen por venta la destrucción del estado israel están con el eje del mal rusia irán china corea del norte se ha conocido una carta cercana a un millar de académicos e intelectuales advirtiendo el supuesto peligro que para la democracia y la libertad representaría el triunfo de javier milley en las presidenciales de argentina hay que reconocer que las firmas hacia estas causas han crecido el rojo atrae como limán a quienes creen que el saber está del lado de ese color sostienen entre otras razones que ante la posibilidad real del fin de la democracia de los derechos humanos y de la educación como recurso y horizonte ya no saben la neutralidad o el voto en blanco que terminará favoreciendo al candidato de ultra derecha que comparada con la realidad es un total absurdo va contra toda evidencia en cuanto quien ha desvaudado ese país el que ha llevado a una hiperinflación del 140 por ciento el que ha causado empobrecimiento de más del 40 por ciento el que ha agigantado el estado a base de subsidios y corrompido el estado hasta los tuétanos es el populismo kirchnerista estos académicos que no han dicho una palabra ni expresado una crítica contra los dictadores de nicaragua cuba y venezuela donde tienen el norte moral en síntesis esta nueva internacional nos muestra la antes impensable unión de países de cultura occidental con gobiernos musulmanes en sus expresiones más ortodoxas asimismo esa rara alianza que tiene en común se teje en el odio visceral a los eeuu en el rechazo a la economía del libre mercado en sus tendencias dictatoriales en el antisemitismo y odio a israel en la destrucción de nuestra historia y en la pretensión de crear un mundo de fantasía